¿Pedro de Urdimalas negó o apoyó a Antonio Pedro? a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas también a suscribirse, bienvenidos hermanos del misterio así es amigos, Antonio Pedro el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante sigue dando de que hablar y es que sigue apareciendo información que a veces intentan utilizar los opositores para demostrar, para asegurar que Antonio Pedro era un fraude un impostor, un imitador un personaje que se quiso aprovechar de la fama y la fortuna del ídolo de México para sacar provecho económico como muchos aseguran sin embargo, una gran parte de la comunidad amigos, amigas estamos muy convencidos de que Antonio Pedro tenía todas las características de Pedro Infante y de ser verdad la teoría, hipótesis, realidad o como gustes llamarle de Antonio Pedro realmente es una historia de película una dramática historia de un personaje el cual tenía fama, fortuna dinero, amor y todo le fue arrebatado por múltiples motivos aseguran varios por órdenes de políticos muy importantes por cuestiones de traiciones económicas por líos de faldas etcétera desafortunadamente la vida de Pedrito siempre estuvo llena de estos problemas amigos y es que así era Pedrito así era su vida de pues estaba en movimiento continuo no estaba estático Pedrito y esto aseguran muchos investigadores le trajo grandes problemas y los opositores han asegurado que Antonio Pedro no es Pedro Infante tú recordarás la entrevista mítica allá en el año de 1991 una entrevista amigos amigas donde estuvieron este personaje Antonio Pedro con María Laria tú recordarás allá en Los Ángeles en el programa cara a cara en el año de 1991 amigo un programa muy polémico en el cual los opositores se agarran de esa información para demostrar y decir Antonio Pedro no fue Pedro Infante y es que dicen los opositores amigos que Pedro de Urdimalas el personaje aquel tú recordarás de la película aquella película de nosotros los pobres este personaje que puedes ver aquí en pantalla mira lo recordarás en la película nosotros los pobres donde interpretaba pues a estas personas del barrio donde vivía Pepe el Toro que inclusive estuvieron con él en prisión en la película evidentemente Pedro de Urdimalas un personaje todo un personaje que fue en vida amigo de Pedro Infante tú te preguntarás bueno pero ¿quién es Pedro de Urdimalas? ¿quién es este personaje del que estamos hablando? ¿realmente conocía la verdad de Antonio Pedro? mira Pedro de Urdimalas amigos es todo un personaje participó en muchas películas realizando argumentos era escritor argumentos cinematográficos alrededor de 46 argumentos durante su carrera amigos que estuvo principalmente basada en la comedia hizo realmente lo que contextualizó lo que es el mexicano urbano y el mexicano rural llegó a escribir amigos para comediantes tales como como Viruta como Capulina como para Pedro Infante evidentemente hizo adaptaciones muy célebres escribió diálogos cinematográficos para obras como Los Olvidados incluso compuso música Amorcito Corazones su pues canción más simbólica utilizada en nosotros los pobres y las famosas coplas de Pedro Infante y Jorge Negrete tú recordarás en la pelea que tuvieron en la película dos tipos de cuidado mi cariñito maldita sea mi suerte el nombre de Pedro de Urdimalas amigo evidentemente pues con el paso del tiempo se ha olvidado las nuevas generaciones poco conocen de este personaje pero su legado permanece precisamente por películas como nosotros los pobres como Pedro Infante amigos y participó en más géneros en más géneros en más argumentos en más películas este personaje de nombre real Jesús Camacho Villaseñor que nació el 22 de julio de 1911 de nacionalidad mexicana conoció en vida a Pedro Infante indudablemente amigos lo conoció de una manera crucial lo conoció porque incluso lo ayudó a actuar lo ayudó a personificar diferentes personajes en sus películas amigos y este personaje Pedro de Urdimala se presentó en el programa mítico de María Laria en el 91 porque Antonio Pedro acepta en un video que lo invitó para que lo apoyara amigos vamos a ver esta parte donde el mismo Antonio Pedro nos dice de viva voz que que si que él lo invitó para que lo apoyara mira vamos a escuchar ahí está el cara a cara con María Laria un programa por televisión y supo que yo iba a Los Ángeles porque me habló María Laria dijo hermano yo te acompaño voy a defenderte porque cuidado con María Laria y me acompañó y me acompañó una mujer que era mi representante por decirlo así ¿eh? podía ser otra cosa así es amigos pudimos escuchar escuchar como Antonio Pedro manifiesta efectivamente que invitó a Pedro de Urdimalas para que fuese a apoyarlo para que fuese a pues defenderlo en este programa porque en este programa amigos la idea era revelar quién era Antonio Pedro en realidad ¿sí? ahora Pedro de Urdimalas sí se presentó en ese programa mítico amigos amigas y sí que apoyó a Antonio Pedro a pesar de lo que dicen los opositores sí que lo apoyó sí que manifestó un apoyo vamos a ir analizando poco a poco el video la parte de este video donde efectivamente se ve que Pedro de Urdimalas sabía quién era en realidad Antonio Pedro y sí que lo apoyó a pesar de que los opositores dicen que no lo apoyó en ese programa y que prácticamente no lo ayudó en nada vamos a ir analizando amigos esta parte mira vamos a observarlo este video subido por el amigo Cuco Leiva al cual enviamos un caduroso saludo querer dar opinión necesitan a la ligera no he cedido no es correcto ¿por qué no? ¿no han venido? ¿qué piensa usted? es el Pedro Infante ahí le voy ahí le voy me lleva a traición porque déjame un señor le voy a presentar a Pedro Infante que está vivo en el caso de que esté dormido ya sé ya sé lo que le dice entonces hoy día me lleva una invitación que si quería ir a presenciar a presenciar a presenciar México Sueña Viva y Canca y que si van a contar mis cosas pues vamos cómo no a teatro Jorge Negrete y ahí están ahí todas las señoras con sus pellejos así piedes a todos me encanta muchas hasta con el animalito ahí muy bonito en estos momentos amigos Pedro de Urimala se está contando cómo es que un día lo invitaron a conocer un concierto una presentación de este personaje pero que le dijeron quieres conocer a Pedro Infante y que él se presentó a ese lugar a conocer al presunto Pedro Infante aquí es un aspecto crucial amigos esta parte es crucial le preguntan a Pedro de Urimala usted qué opina de él la gente decía la gente creía que él era Pedro Infante y dice Pedro de Urimala yo no me puedo oponer a la gente yo no puedo ir en contra de lo que piensa la gente de alguna manera amigos se está aceptando que efectivamente Antonio Pedro como lo dicen las multitudes es Pedro Infante vamos a seguir escuchando este testimonio ¿por qué me voy a poner me caigo viendo la pregunta no es es que si yo la comprometo con una pregunta en la que su carrera y su profesión se vean en peligro usted tiene que buscar la forma de decir yo no la eludo yo explico la razón de mi pensamiento y digo lo que pienso amigos este aspecto también es muy importante si su carrera su vida se ponen en riesgo al responder esta pregunta al dar esta información pues trataría uno de pues esquivarla de dar otro tipo de información Pedro de Urimala amigos con este comentario está afirmando señalando que el conocimiento de si Antonio Pedro fue Pedro Infante es peligroso revelar esta verdad resultaría peligroso para su carrera o para incluso su vida entonces amigos los opositores dicen que Pedro de Urimala vino y negó a Antonio Pedro como Pedro Infante lo cual tú puedes observar no es así simplemente manifestó que no quería hablar porque había un riesgo había un peligro si él decía que sí acerca de Antonio Pedro vamos a seguir escuchando este importante testimonio amigos yo no pienso sobre Antonio Pedro nada piso pienso que si yo le digo a todas las personas que creen en él una frase determinante la gente si digo una me califica como tonto si digo otra no tiene derecho a su opinión no es claro el derecho profeta ¿verdad señor licencioso? pero dice que lo llevé que lo llevé con engaños no porque me llevó y yo no sabía que iba a ver a Antonio Pedro y estaba sentado ahí estaba sentado ahí y iba más o menos con Karina que cantaba ¿porque lo llevó engañado? sí porque no me dijeron que iba a ver a Antonio Pedro si me han dicho venga usted a ver a Antonio Pedro entonces me voy a tener que una pausa porque tú a mí me estás a entrevistar a Moisés y después voy a hablar así es amigos como te puedes dar cuenta este personaje Pedro de Urdimadas muy claramente señala que fue a este lugar donde le dijeron que se iba a presentar Pedro Infante y que llega que ve un lleno total que muchas personas las mujeres vueltas locas un lleno total y que pues él no puede estar en contra de las multitudes cuando señalan que él es Pedro Infante y que no puede decir nada con respecto a eso porque hay un riesgo hay un peligro su carrera su vida puede estar en peligro entonces realmente amigos si fuese un simple impostor Antonio Pedro pues ¿cuál sería el riesgo? ¿cuál sería el problema? realmente creemos que pues no hay ningún problema amigos realmente creemos que que aquí lo que hay es lo que hay amigos es una cuestión simple y sencillamente delicada si se presentase cualquier otro imitador como muchos que los hay imaginemos que se presentase a este programa Omar Chaparro quien hace poco interpretó magníficamente a Pedro Infante si se presentase en este tipo de programas y estuviese ahí algún familiar algún amigo algún compañero algún conocido de Pedro Infante o X persona de renombre claramente pudieran decir no pues es que él es un imitador es un imitador yo conocí a Pedro Infante él es un imitador ¿por qué Pedro de Urdimala no se atreve a decir que es un imitador que es un impostor simple y sencillamente ¿por qué no lo señala abiertamente amigos? ¿cuál es el miedo? ¿por qué no lo dice? ¿qué relación? ¿qué tipo de amistad une a Pedro de Urdimala con Antonio Pedro para no poder señalar que es simple y llanamente un imitador ¿por qué no lo hace? si él conoció en vida a Pedro Infante si él habló con Pedro Infante rápidamente sabría si ese personaje que está allí eso no es Pedro Infante pero no lo hace amigos al contrario mantiene el suspenso mantiene el misterio de este enigmático personaje Pedro Infante así que no es como dicen los opositores que no lo apoyó al contrario creo que lo apoyó de una manera crucial Pedro de Urdimala amigos realmente fue amigo de Pedro Infante antes y después de 1957 y es lo que no se ponen a pensar la gente que se opone a esta realidad no se preguntan no se cuestionan por qué acompañaba Antonio Pedro en ese programa quien lo invitó acaso María Laria Antonio Pedro él mismo asevera haber invitado a Pedro de Urdimala como es posible que un personaje de renombre como Pedro de Urdimala acepte presentarse a un programa televisivo para hacer señalamientos en contra de o a favor de Antonio Pedro evidentemente porque había una relación que los unía así como Antonio Pedro tenía relación con más personajes de la farándula con una chachita con un piporro con más personajes amigos un Antonio Pedro que dicen que es simplemente un imitador pero que pues tenía los mismos amigos que Pedro Infante y bueno amigos pues es lo que queremos comentarte el día de hoy esto de que Pedro de Urdimala negó o apoyó Antonio Pedro tú que opinas al respecto déjanos tus comentarios este aquí no hay ninguna intolerancia no somos como otros canales los cuales se sienten los amos y señores del YouTube y de la temática de Antonio Pedro no 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 aquí no te vamos a criticar aquí no te vamos a señalar tus comentarios tú eres libre amigo amiga y lo hemos hecho déjanos tus comentarios inclusive de ahí podemos sacar información para próximos videos que es lo que opina la gente podemos hacer un video incluso de comentarios positivos y negativos todo se vale claro siempre y cuando con respeto podamos manifestar nuestro pensamiento y no somos como aquel canal el cual se cree el gurú el amo y señor de el YouTube y que hace señalamientos contra todo el mundo a diestra y siniestra y bueno amigos pues esto fue todo por hoy este es su canal Claude True Vlogs Misterios y más esto fue Pedro de Urdimala negó o apoyó Antonio Pedro si el video te gustó regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas yo me despido no sin antes recordarles que Konnichiwa hasta pronto saludo saludo Gracias por ver el video.